Y muy buena, jugada de clásico. ¿Qué quieren que vayamos con la de Craneviter? Pues, ¿qué podemos decir de esa jugada? Craneviter, Craneviter, todos, yo me incluyo, yo vi la caída y pensé que era un tropezón. Y dije, es falta, un tropezón, es falta, alguien lo trompica, es falta, pero el árbitro muy gráfico dice, vamos, sígala, levántese, y sígala porque la pelota quedó para Gignac en una ley de la ventaja. ¿Estás de acuerdo? Yo sí la vi, no había visto arriba, no había visto el brazo hasta que después ya empiezan a circular los videos de este golpe que sí da Craneviter. Esta toma, perdón, esta agresión, esta agresión, esta agresión tiene que ser cinco juegos. ¿Cinco? No, claro, por lo menos. ¿Por tanto? Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Para mí es una situación de cobarde, pero el Craneviter fue cobarde. No tienes por qué ir detrás del hombre a ponerle un puñetazo o un jodazo, no sé qué termina siendo, antebrazo, a la altura de la nuca, no sé. No se alcanza a ver muy bien dónde fue exactamente el contacto, no sé si incluso fue la espalda, dónde fue, pero con una clarísima intención de, oye, ni siquiera azotando, trae la pelota. Víctor, ni siquiera trae el balón. Discúlpame, pero esto no lo puede permitir el club. El club tiene que sancionar a Internet, independientemente de lo que es lo que resuelva la comisión de árbitros, que a la comisión de árbitros no le creo absolutamente nada, y es capaz de que van a salir con una suspensión de un juego ridícula. Vamos a ver qué deciden, porque ahorita están investigando. ¿Qué investigas? Si en dos horas te das cuenta, caray, te das cuenta que el tipo tiene que irse varios partidos, porque esto no puede estar permitido dentro de una cancha de fútbol. Discúlpame, pero esto es una cobardía, una cobardía, cobardía, cobardía de Canal Inter. Y Canal Inter tendría que ser suspendido por el club, si no lo van a suspender, cuatro o cinco juegos, para que entiende el tipo que no es la primera vez que hace este tipo de situación. No es la primera vez, ¿eh? A mí lo que, viendo la imagen en tu room, muchachos, lo que después me pone los pelos de punta es en la caída, que por fortuna, con el tachón, no le abrió la ceja, la boca, el labio, el jugador que va adelantito de él, porque cae entre sus piernas, y hasta voltea, el jugador del Monterrey, vean cómo está, voltea donde ve que cayó el cuerpo, y se saca ahí, que no se pegó con sus tachones, como a veces ha pasado y se abren la ceja, aquí la boca, no lo sé, mira, ahí, 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 cae pesadamente. No, no, es terrible, discúlpenme, discúlpenme. Rebota feo. Es terrible, Víctor. De verdad, no sé qué piensa el profil doctor Rubiávez. Para mí, para mí, en todos los sentidos de la palabra, en todos los sentidos. Ok, ahí va. Uno, hasta el aficionado ahí que se levanta y le señala al árbitro que... Espontáneo, ahí, ahí, o no, se ve, sí. Yo le pondría juegos de suspensión al árbitro. Uno, este, porque está viendo que se cayó y él interpreta, no, no te pegaron abajo, te dejaste caer, pero arriba estaba el, 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 el cancaso, ¿no? Dos, el bar, o sea, si esta toma la tuvo la tele, obviamente se ve que es de un aficionado, en redes lo subieron, pero a lo mejor algún ángulo parecido de la tele y no le hablaron por el bar, porque también es jugada de bar, o sea, la verdad es jugada de bar, entonces, también tiene que ser sancionado el, el, el cuerpo arbitral de este partido por esta jugada. Sí. Luego, otro, ese mismo arbitraje, ese mismo árbitro y la liga no requieren de una requer de un club que se exhiba el club como diciendo, bueno, mira, me pegó, el, 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 que no se malinterprete y que no se vea mal el club tíger es quejándose cuando ya ganaste o lo que tú quieras. Eso tiene que ver el arbitraje, ¿no? El, 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 requiere de, 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 de partidos de suspensión para el jugador, partidos de suspensión para el arbitraje, porque el árbitro ve que se cae y no lo ve, ¿no? Sanción para el VAR por no haberle dicho al árbitro, a ver, hubo una jugada ahí, hubo un golpe, no se cayó sin querer el jugador, al jugador lo golpearon, tiene que irse expulsado Craneviter, porque las rojas se pueden ir al VAR, la jugada roja se puede ir al VAR, ¿no? a revisar, entonces, digo, más allá, está bien, yo coincido con todo, coincido, y no me gusta agregarle más al jugador, eh, mal, mal actitud de Craneviter, ¿no? Obviamente, desleal, eh, no en la competencia, está bien, me enojé porque me andaban haciendo ahí ole ole, me calenté, eh, este jugador, pero no recuerdo, Turro, no recuerdo que haya habido algún encaramiento ahí, algún, no recuerdo, tenían poco, de los dos tenían poco de haber entrado, pero a lo mejor no personal contra él, pero sí por ahí, teniendo la pelea, lo que tú quieras, a mí también como defensor, a lo mejor me enoja que la agarre en medio campo y, y más arriba, y, jugando, a ver, hazme la, quise, venga, te voy a dar, yo no estoy jugando, porque siempre dicen, yo era mal brujo, lo que tú quieras, no, a ver, se equivocó con el Anemiter, es, es, eso es, ya le pusieron todos adjetivos que le puedan meter, cabe en esa jugada, o sea, cualquiera que le pongan, cabe, porque se equivocó rotundamente, ¿verdad? pero yo también voy más allá, o sea, no tienen que dejar que, que se, que se genere un malentendido entre, entre aficiones, que como el club tiene que protestar, para que me lo den debajo el jugador, o no, no creo que eso, ahí tiene que entrar la liga, tiene que entrar el arbitraje, tiene que, el lunes donde me siento, porque dicen que se sientan a revisar los partidos, dicen que se sientan a, a calificar los arbitrajes, que con esto yo dudo mucho que lo hagan, porque para mí, no tienen que esperar, una protesta del club, como para decir, a ver, aquí hubo una jugada, ¿no? a lo mejor esto déjalos para el tiempo nuestro, que no te vio el árbitro, no te vio ninguna cámara, y te salvaste, ¿verdad? Pero hoy que está inundado de todo, hoy está inundado de cámaras por todos lados, pues si se les escapa esto, pues yo creo que también estamos, estamos mal, en lo que es el arbitraje, y en lo que es este, el VAR, y en lo que es la, la, la checada al día siguiente del arbitraje, porque a lo mejor el lunes se juntaron para revisar juegos, privadas, o lo que tú quieras, entonces yo voy más allá, yo voy a eso, lo de Kranavíter me queda claro, o sea, es una calentura muy mal, desde AL, ya sin ninguna, sin ninguna necesidad de hacerlo, sino simplemente de, de estar caliente por el partido, ¿no? Ya, el muchacho ya ofreció disculpas, el muchacho ya ofreció disculpas, por ahí hay una publicación, pero, pero son disculpas, son disculpas, son disculpas mandadas por el club, Víctor. Pues sí, no sé quién lo, no sé quién lo redactó, digo, la verdad, si es de muchacho lo entendería, pero si es de alguien de oficina, pues, lo, ahora sí que lo pueden hacer mejor, porque, dice él que, dice, este es el único medio propio que tengo, para comunicar, y ofrecer disculpas, por lo sucedido, el día sábado, en el clásico, y luego dice esto, nunca fue, ni será, mi intención, lastimar a un colega, ni a nadie, yo no te creo eso, Crane, nunca fue, ni será tu intención, entonces, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo es que sueltas un golpe así, a un jugador que va de espaldas, que ya se deshizo de la pelota, y que, pues, le tiras un trancazo, ¿cómo no va a ser tu intención? O sea, no, eso es mentira, por eso digo que si él lo redactó, pues, está mal, porque más adelante dice otras cosas, le ofrezco una disculpa, lo siento de verdad, le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club, y a la afición, tenemos que ser ejemplo, y reconocer los errores, para poder aprender de ellos, me equivoqué, me equivoqué, y me encargaré que no se repita, el fútbol es un deporte, entonces, por fin, ¿sí o no? Si primero dices que no fue tu intención, al final dices que te equivocaste, entonces, creo que, al final al decir me equivoqué, es que sí fue tu intención. Mira, tan fácil como decir, tan fácil como decir, me equivoqué, perdí la calentura, terrible error, este no es el comportamiento, que de modo, como lista debe de demostrar, no soy ejemplo, tengo que mejorar mucho, o no es la primera vez que me, etc, 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 pero como tú dices, sé sincero, de perdido, sé sincero, y entonces, voy a creer tu disculpa, voy a creer que eres tú, pero claramente por lo que tú comentas, y sobre todo las últimas líneas, esas últimas líneas las redactó el club, entonces, ¿qué pasa? que, yo no sé qué haga el club dentro de, con sus futbolistas, hay cosas que se pueden pasar por alto, hay cosas que pueden ser una sanción simplemente, voy a dejar a un lado el tema futbolístico de Kranevíter, Kranevíter no es la primera vez que responde de esta manera, sin balón, llegando tarde a la jugada, yendo con toda intención de frenar, no sé si de lastimar o lesionar, porque tal vez no quieres, no vas con esa intención de lastimar, pero claramente vas con toda la intención, de bajar al futbolista, a como dé lugar, este tipo de corte de futbolistas, perdón, pero, no, no va, y sí, Kranevíter tiene que saber, que él representa el antifútbol de México, así tal cual lo voy a decir, porque es el futbolista que más pega, es el futbolista que más pega, y pegas porque no tienes condiciones para competir, claramente, entonces Monterrey tiene que entender una cosa, que con Kranevíter no va a ganar, seguramente va a perder más de lo que va a ganar, y es una plaza inmensamente mejorable, tremendamente mejorable, bastante, pero por mucho, y ni se diga lo de Jansen, tienes dos plazas que son por mucho mejorables, pero por mucho, y no te tienes que traer el futbolista más cara de una liga para mejorar la posición, es Monterrey más allá del bajo nivel futbolístico de Kranevíter, tendría que sancionar, o tendría que replantearse, el siquiera un futbolista, con esos valores, lo que dice su himno, porque es lo que dice su himno, no lo representa, ni lo lleva, como debería llevarlo, letra por letra, el señor Kranevíter. Pensa, no sé, si sea alguno, como lo acabo de decir Carlos, por eso me llamó la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!